Ya mismo le doy el ok, la bienvenida a nuestro querido amigo, el Dr. Edgardo Miller, para desarrollar, como siempre, su bloque especial con los temas judiciales y policiales. ¿Cómo estás, Edgardo? Un gustazo, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás? Qué gusto. Todo bien, igualmente, querido. ¿Cómo va eso? Lindo día, con sol hoy tenemos un día brillante, ¿eh? La primavera se está viniendo con tutti, parece. Bienvenida sea. Totalmente, totalmente. Bueno. Lo que no es tan primaveral y lo que está pasando, lamentablemente, dentro del ámbito de la justicia y estos hechos graves que tiene el país y el mundo, que nos dan mucha pena, ¿no? Pero bueno, uno trata, ¿viste?, de ir concientizando a la sociedad para que vean realmente que hay opciones para producir cambios, ¿no? Bueno, hoy, sin duda alguna, hay dos otros temas judiciales. Uno, que es primordial, tiene que ver con el alegato, como abogada, ejerciendo por derecho propio de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Fue llamativo este mensaje que dio hace un rato, ¿no? Realmente termina siendo más impactante y, de alguna manera, demuestra que hay que empezar a tomar conciencia en serio de lo que está pasando en la Argentina conflictiva que tenemos, ¿no? Bueno, a ver, hay que dividir en varias etapas lo que fue su alegato hoy. Sí. Ella ejerció su derecho como abogada de ejercer su propia defensa, es cierto, por derecho propio, en causa propia. Sí. Donde, bueno, empezó con una... a ver, un detalle de lo que es el sistema judicial argentino. Sí. Hablando de... primero eran temas muy sencillos de un estudiante de primer año de Derecho, pero creo que ella le habló en general a todo el público para que entendiera precisamente distintos conceptos. Después fundó en... esencialmente hizo hincapié en el juicio que se le hizo a Fernando de la Rúa por los hechos de diciembre del 2001. Sí. Fue absuelto porque el tribunal entendió que de la Rúa no estaba al tanto de lo que sucedía en Plaza de Mayo. Bueno, ella de alguna manera quiere tomar parámetros respecto a la obra pública. Después hizo hincapié en distintas pruebas que hay, precisamente. A ver, hay que decir dos o tres cosas. Primero, es muy difícil que Cristina sea condenada por el delito de asociación ilícita. Claro. Porque ella claramente ha determinado que son tres periodos que se perdió la presidencia, el de Néstor y dos periodos de ella, donde obviamente fueron elegidos por el voto popular, lo cual no significa, no da los requisitos del artículo 210 del Código Penal. Es decir, aquí no hay asociación ilícita. Eso está muy claro. Yo creo que los fiscales, creo que los fiscales en un exceso de confianza, en un exceso también de querer llegar a una pena alta, tuvieron algunos fundamentos que están fuera de lugar desde la técnica del derecho. No estamos discutiendo el hecho en sí, sino la técnica procesal que se ejerció durante este proceso penal. Claro. Fue una exposición de también, se permitió algunas discusiones ella, pero hizo hincapié también en el atentado. Claro. Y señaló en la parte final del discurso que uno de los senadores que está sentado a 20 metros de ella, un asesor, es uno de los abogados precisamente de aquellos que quisieron atentar contra su vida. Ese fue el toque dramático de la exposición. Sin duda se la nota que está golpeada por este tema. Desde mi punto de vista, con un principio, fue de menor a mayor, con un principio, para aquellos que estamos en el derecho, bastante sencillito, cuando explicó la pirámide de Kelsen, perdón, explicó claro lo que es precisamente el derecho positivo de Kelsen, también la pirámide de la jerarquía de las normas, con la constitución arriba. Pero bueno, y también hay un dato, ¿no? Estas son causas que ya fueron juzgadas en la provincia de Santa Cruz. Voy a rescatar una curiosidad. A ver. Pocos saben lo que es un non-visiniden, que es cuando se vuelve a juzgar a una persona por hecho que ya fueron juzgados y que son cosas juzgadas. Claro. Y ocurrió una vez en la Argentina esto, con María Estela Martínez de Perón. Un famoso cheque que ella había extendido en la cruzada solidaria. Exactamente. Que era por la época. ¿Te acordás de eso? Bueno, eso fue un non-visiniden. Fue un caso similar, tal vez, dentro de las aristas de lo que genera justamente la justicia en la Argentina, ¿no? Y mirá que ya tiene muchos años, décadas esto. Claro, esto es que son pocos casos que hay en la justicia argentina, en non-visiniden, pero el más conocido es el de otra expresidenta, María Estela Martínez de Perón. Sí. Y bueno, que fue juzgada por segunda vez durante el proceso militar, por un hecho que ya había sido juzgada, cosa que la Constitución Nacional no permite, por eso Cristina Fran le puso la pirámide. Creo que fue una exposición, no se la vio alterada para nada, yo discrepo con algunos colegas que la vieron desesperada, ¿no? Yo la vi muy tranquila, dominadora de la situación, hablando como pocas veces habló como letrada, cosa que nunca se la había escuchado. Digamos, el concepto general es que hizo de sí mismo una buena defensa, acusando y bueno, dejando entrever todo lo que tiene que ver con la política y la ideología, en el caso de los fiscales que iban a jugar con los jueces al fútbol allí en la quitarra de los trabajos del presidente Macri. ¿Eso no fue un poco como seguir embarrando la cancha, mezclar justamente un tema personal dentro del ámbito político con un tema judicial que tiene una alta gravedad de alguna manera? No, no, no. Yo creo que hizo... En la defensa, es más, cuando uno ejerce el derecho de defensa está la posibilidad de que uno puede mentir. Pero hay un dato curioso, ¿no? A ver. Ella quiso ampliar la declaración indagatoria, cosa que no era permitido porque ya había terminado la etapa. Digamos que la declaración indagatoria, que es un medio de defensa en juicio, que se puede ejercer durante la primera parte del proceso, pero yo no entiendo por qué si quería ampliar, no se introdujo lo que significa hecho nuevo, lo cual con un hecho nuevo ella podría haber declarado y hay hechos nuevos que le hubieran permitido declarar nuevamente ante la finalización del juicio. Van a seguir los alegatos hasta diciembre, que habrá una sentencia. Yo no me animo a... no riesgo un pronóstico si va a ser condenatoria o solutoria. Va a haber, obviamente, en este proceso una sentencia. Los fiscales, de alguna manera, han trabajado en forma... digamos, no fue muy exacto el trabajo que han hecho, al contrario. Digamos que hay cuestiones que ellos han establecido, como explicó Cristina Fernández, respecto a que el nombramiento del fiscal sería nulo y todos los actos de gobierno serían nulos si el gobierno era una asociación ilícita. Fíjate que inteligente planteó que hace Cristina Fernández. Es decir, yo firmé la designación de Luciani, entonces si yo formo una asociación ilícita, todo el acto que emana de mí es un acto ilícito, con lo cual no tendría la legitimación correspondiente el fiscal de la causa. Es un tema que va a dar que hablar bastante, como también da que hablar bastante, la investigación que se está haciendo respecto al atentado. El mismo presidente habló en Estados Unidos respecto al atentado, se está investigando. Se han descubierto nuevas piezas a propósito de un gran trabajo que se hizo, mismo Cristina Fernández reconoció el trabajo de los fiscales en investigación por su atentado. Respecto a los WhatsApp, se lograron rescatar muchísimos mensajes, muchísimos mensajes a propósito de lo que el WhatsApp de los teléfonos tenía, lo cual han descubierto otras tramas. Inclusive de Brenda, Uliarte, quien dijo la próxima voy yo y le doy un cortazo y yo sí tengo los o varios para hacerlo. No sé si es lo que quiso decir con esto, si el detenido Sabac Montiel no tuvo la suficiente valentía, valor. Yo creo que hay algunas cuestiones que llaman la atención y que yo quiero destacar, porque cuando uno investiga, investiga. Aquí hay un dato de la realidad, un dato concreto. Cuando por primera vez se hizo una investigación al recorrido del arma, lo que se encontró fue que el arma pertenecía a un ex vigilador que había sido robado diez días antes del atentado. Resulta ser que ahora el arma fue comprada en abril por Brenda Uliarte. Qué raro todo, ¿no? Todo embarrado en la cancha. No, no, digo, o se equivocaron en el principio, porque también podría ser cierto que se equivocaron, porque en realidad el arma era robada, ahora es comprada. Ahora están todos detenidos, los detenidos, yo creo que se los va a imputar por la conspiración a todos, son penas altas que tienen. Además, el último, que se presentó como Gabriel, que fue detenido, que es uno de los amigos, también tenía muchos mensajes respecto especialmente a Máximo Kirchner, que es el jefe de la Cámpora, como ya lo llaman, al que también querían asesinar. La causa va a seguir su curso, dentro de un tiempito seguramente va a perder un poco de fuerza, como pasa con toda causa judicial. Pero es un tema preocupante, ¿no? Porque habla un poco de la falta de control en materia de seguridad dentro de lo que es el ámbito presidencial, no gubernamental. Es un tema que realmente está marcando también un antes y un después en cuanto a las garantías que tiene que tener un mandatario o un miembro del Ejecutivo Nacional. Esto realmente tendría que concientizar justamente a los propios gobernantes de estos tiempos, ¿no? Y también a la oposición. Sí, un dato que llama la atención porque, en definitiva, si vos te pones a acotejar el grado de inseguridad que tiene el país. Yo, por ejemplo, el tema de Rosario. El tema de Rosario ya no da para más. Es una locura total. Está totalmente fuera de control, ¿no? En otra época hubiera merecido una intervención federal la provincia. Y ahora, ¿qué pasa? Nadie se quiere acercarnos. La provincia de Santa Fe. No digo la provincia de Santa Fe porque si no estamos equivocando Rosario es una ciudad de Santa Fe. Pero me parece que daría para la intervención federal ya que no hay un control. Hay muchos crímenes a mansalva y que no tienen que ver con personas vinculadas a ningún narcotráfico, ningún delito y es un tema muy serio. El otro tema del fin de semana, que es un tema que viene hace bastante tiempo, tiene que ver con Martín del Río, el supuesto, entre comillas, este asesino, parricida, de su papá, de 74 años, su mamá de 72 años. A propósito, hay un dato muy curioso que la doctora que lo defiende ha incluido en el pedido de liberación, de fertilización, que ha hecho sobre Martín del Río, que está fundado en la línea de tiempo. A ver, si los videos efectivamente se puede corroborar que son y pertenecen a Martín del Río, llegando a la casa de su papá y saliendo una hora después, el horario que se determinó, que era entre las cuatro y media y seis de la tarde aproximadamente, no coinciden con la pericia que se hizo, la necropsia, donde la necropsia dice que los padres fueron asesinados de madrugada. Entonces, en la línea de tiempo no coincide. Además, hay un dato en la realidad, los videos muestran a esta persona caminando que probablemente pueda ser el yo. Pero en otros horarios, ¿no? Como que no coinciden. En otros horarios, pero tampoco se lo ve llegar a la casa. Los videos son del recorrido. Ahora, es todo muy confuso. El mismo Martín del Río acusa a su amante, que supuestamente lo estaba extorsionando con dinero, para no revelar la relación que tenía con ella su esposa. Viene también de su hermano, pero hay un dato en la realidad. La esposa de Martín del Río ya pidió el divorcio, de forma inmediata, después de conocerse los hechos. Pero bueno, esto se está tratando en este momento a ver qué es lo que se va a resolver. Yo lo veo difícil que lo dejen en libertad. Pero muy difícil porque, por otra parte... Hay datos que lo comprometen bastante, evidentemente, ¿no? Sí. Hay dos elementos que faltan. Uno está en la línea de tiempo y el otro alarma. Aún no se encontró el arma. Y ahora, afirmar que lo que llevaba en la bolsa, era la caja de grabación del sistema de seguridad de la casa, cuando nadie lo ve, porque él lleva una bolsa y vuelve con la bolsa vacía. Es una suposición. Las pruebas tienen que ser concretas. Ahora, sería muy triste que no se pueda comprobar que este hombre que dé libertad sí es el autor realmente, ¿no? Es un tema complejo. Lo último, para redondear un poquito, Edgardo, el avance, el incremento de los femicidios, que está en aumento. Esto también está impactando mucho en la sociedad en estas horas, ¿no? Sí, porque, mira, esto se trata muy mal con la ley. A ver, con la violencia de género, seguramente, si hay una denuncia de violencia de género, a la persona, especialmente al varón, se lo detiene por un tiempo, después se lo escarcela. Yo creo que la violencia de género es un tema que merece un profundo análisis, muy grande, y merece alguna reforma de la ley. Porque el que es violento y comienza con actos de violencia, nadie sabe si inesperadamente un día se convierte en un femicida, tanto hombre como mujer. Por lo tanto, creo que las penas deberían ser de otra naturaleza, y yo creo que, por ejemplo, a una persona que ha golpeado a su esposa, o a una esposa que ha golpeado a su esposo, en forma reiterada, yo creo que ya, yo propongo que haya un sistema mucho más duro en cuanto a que sea de principio, con la condena que supere los riesgos para que sea de expectivo cumplimiento, ¿no? Sí, porque eso no siempre se sigue a tarde, ¿viste? Cuando ya se cometen, lamentablemente, los hechos, ¿no? La problemática pasa porque, yo creo que se quiere solucionar la cuestión, pero también hay mucha utilización de lo que es el pedido de perímetros, se están dirimiendo muchas cuestiones de parejas, a veces por esto, y hay tipos que están descerebrados, como el panadero el otro día en la panadería, perdón, que llegó a matar a la mujer, que la corrió, y se suicidó. Digamos, hay mucho, yo creo que hay mucha cuestión psicológica en nuestra sociedad, y no es por la pandemia, porque los femicidios vienen de hace rato. Ya ha pasado también un tiempo importante, deberían implementar otro tipo de acción, para preservar un poco y para adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Aquí creo que hay que hacer un estudio mucho más profundo, ¿no? Cómo prevenir estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que el problema central pasa porque la mayoría de los femicidios ocurren con gente violenta, con tipos violentos, que es lo que hacen, sienten que la mujer es su propiedad, y que si ella se quiere liberar, se quiere separar, no se puede ir, porque es su propiedad, se tiene que ir con su consentimiento, no pueden tener relación con otra persona, y allí es donde van y ejecutan el acto. Muchos se suicidan, pero la mayoría no, la mayoría se escapa. Ahí está el drama, ¿no? Justamente, que a veces hay también una cuestión... Pero ahí hay una formación de base que está fallando, que es el funcionamiento de la familia hoy, el funcionamiento de la enseñanza, porque no podemos desligar una cosa de la otra, los valores que se han perdido absolutamente. Fíjate que ayer no hubo festejo del día de la primavera, el 21, ni de la primavera ni del estudiante, fíjate que Palermo... Y hay mucha tristeza también, la gente está muy triste por todo esto que está viviendo, no le alcanza la plata, o sea, hay un montón de cosas que juegan y que logran este efecto muy lamentable que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo cómo eso se recompone. Te propongo a ver en la semana, tipo, no sé, martes, miércoles o jueves, que hagamos un informe nuevo a ver cómo se definieron estos temas fundamentales y otras cositas que están en danza ahí y que van a pegar fuerte, Edgardo, ¿eh? Cuando vos quieras, Pedro. Dale, querido. Pásalo lindo. Gracias como siempre y nos estamos viendo en cualquier momento. Muy gentil. El doctor Edgardo Miller, aquí haciéndonos justamente un análisis, una síntesis de los principales temas, algunos de los tantos que acontecen dentro del ámbito judicial y policial en la Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas.